Hola a todos, bienvenidos a Viejitas Pero Bonitas, esta sección donde hablamos de películas clásicas o películas que alguno de los dos nos guste. El día de hoy, como siempre, estoy con Magaña. ¿Qué onda me coman? Hola, ¿estamos bien? Aquí estamos grabando Viejitas Pero Bonitas y hoy vamos a hablar de una de las pelis que... Bueno, no de las pelis que más me gustan, de los directores que más me gustan en específico. Como ya vieron en el título, vamos a hablar del director Tim Burton, que es una de sus primeras películas y se titula Videlgeuse. De hecho, creo que es su segunda película, ¿no? Después de Beware, ¿o cómo se llama? Ajá, es su segunda película y ya después de Videlgeuse le dieron la oportunidad de grabar Batman. Que hizo la primera y la segunda de Batman, después de la tercera partida ya no la grabó él. Pero esta fue la que como que categorizó su estilo muy oscuro, muy vintage. Está bastante curioso. Sí, sí, sí. Porque creo que la primera... Bueno, te decía que la primera era La Gran Aventura de Peewee. Esa era como un rollo más infantil, ¿no? Y ya con Videlgeuse. Ya lo hizo más... Un poco más oscuro, raro y de terror, pero con comedia. No sé, es raro clasificar esta película, ¿no? Pues es que su estilo, como un estilo oscurón, como un poco de terror. O sea, ni siquiera con... Ni siquiera es terror en sí. Este... Con temas oscuros. Más que de terror, con temas oscuros. Porque lo mismo pasa con el extraño mundo de Jack. O lo mismo pasa con este... Hasta con Batman, que es un superhéroe, pero pasa con esa. O con Frankenween y... Este... Con varias de sus películas pasa bastante eso. Entonces, este... Pues creo que Videlgeuse es de las más conocidas de él en general. Este... Bueno, después del extraño mundo de Jack, ¿no? Sí. Después del extraño mundo de Jack. Sí. Definitivamente. Pero sí. Esta película... Magaya me dijo... Hay que hablar de ella en el podcast. Y yo le dije... Y yo le dije Simón. Pero no la había visto. La vi apenas hoy. De primera impresión... No, no me gustó. Bueno, no es el tipo de películas que yo consumiría por gusto. Pero... Está bien ver para conocer la historia de los directores. Este... Este... Como tú dijiste al inicio, esta película fue la segunda película que hizo Tim Burton. Y curiosamente le dieron un presupuesto de 500 millones de dólares para poder hacerla. Lo cual... Duplicaron o... Multiplicaron por... Por cuatro, creo. Porque recaudó 70 millones de dólares. Y... A mí no me gustó. Porque el tipo de película... A mí de terror... El tipo de cine de Tim Burton... A mí no me gusta. Pero está interesante. Sí. Es... Es... Es una peli clásica. Se podría decir. O sea, que la... Que cuando las personas piensan en películas viejitas... Piensan en... Videl Just. Por eso justamente te dije que viéramos esta. Porque, bueno, va. Esta va a pegar bastante... En cuanto a las pelis clásicas. Es una peli de 1988. Cabe recalcar. Este... Fue producida y distribuida por Warner Bros. Cuando Warner tenía como el... Como la... Como lo más fuerte en cuanto a producciones Hollywoodenses. De la época, se podría decir. Este... Pues, ¿qué más? Bueno, es dirigida por Tim Burton, que ya lo habíamos mencionado. Este... No sé si sea de las primeras películas en la que sale... Michael Keaton. O para 1988, Michael Keaton ya era... De los actores consagrados que conocemos... Que conocemos hasta ahora. No sé si era de sus primeras películas también. Eh... Ya había hecho bastantes cosas. Este... Este... El actor. Bueno. Es que no sé. Sí. Yo que ya sepa ya había hecho bastantes cosas. Déjame checo. Michael Keaton, para quien no sepa, es el personaje. Pues, no principal. Porque no es el... No es el protagonista. Pero es el... El personaje que... Pues, crea todo el problema. Que es Videl Juice, justamente. Este... Ahorita te digo... Creo que ya había hecho una. Creo que sí es de sus primeras. No. Ya había hecho unas nueve. Pero no sé si de esas nueve ya había pegado alguna. Ah, pues, mira. Sí. La de Goon Who. Es... Sí pegó bastante. Esa, de hecho, yo la he visto. Es bastante buena. Este es de 1986, de Michael Keaton. Y las demás, la neta, no las he visto. Sacó su primer película. Se llama Night Shift. Y no, no, no las he visto, la verdad. O sea, de ahí vi Videl Juice. De ahí, pues, Batman. Y ya, o sea, estamos a todas las demás. Pero... Claro. Pero, ok, es una buena película. Estaba en su pleno estrellato, se podría decir, ¿no? Crecimiento. Ajá, estaba... Sí, estaba formando apenas su carrera. Y esta película seguro lo ayudó, como ayudó a Tim Bort. Sí. Sí, seguramente. Para los que no la han visto, contamos de qué trata. Sí, sí, rapidísimo contamos de qué trata. La película empieza con una pareja que está de vacaciones en una casa que es de ellos. Básicamente una casa gigante, por cierto. La cual una vendedora de bienes raíces quiere vender a lo más que se pueda. Ellos no la quieren vender porque les gusta su soledad. Al parecer te cuentan que perdieron un hijo. Bueno, te lo dan a entender un poco. Que perdieron un hijo en algún punto. Tal vez no nació. Tal vez sí nació, pero se murió. Y, pues, básicamente le dice que la compañía del pueblo. Estaban en un pueblo de Estados Unidos viejísimo. Y, pues, ya. Básicamente chocan por... Por una tontería. Por matar a un perro, ¿no? Por no atropellar a un perro. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. A mí se me hizo... Bueno, empezando a comentar. Se me hace absurdo la manera en cómo los matan. No sé si no entiendo el chiste. O si la regaron ahí. Pero, bueno, los matan porque esquivan al perro. Y quedan como en una tabla inclinándose. Y el perro está en el extremo de la tabla. Y cuando el perro se quita, ellos se caen. Pero no me gustó porque se caen y no se caen fuerte. Dices, bueno, sí pudieron haber sobrevivido. Sí, es que es el drama de la época, yo creo más. O sea, eso ya no lo podemos hacer hoy. Porque es como de, no, güey. O sea, sí puede salir. Es lo que yo le decía cuando estaba viendo. No es que, o sea, fácilmente te quitas el cinturón y te sales. Ni siquiera se está hundiendo rápido el coche, ¿no? Cuando tú que si se hunde rápido va. Pero no, no, no. Se supone que se mueren ahogados. Bueno, se mueren por el accidente. Y ellos se dan cuenta cuando regresan a la casa. Porque se empiezan a dar cuenta que no se venían en el reflejo. Que no recordaban cómo se regresaban. Y no podían salir de la casa. Cuando salían de la casa estaban como en un plano existencial. Como un tipo de infierno hasta cierto punto. Súper extraño. Y pues básicamente de eso se trata. Para ello, pues pasa el tiempo. Y llega otra familia a la casa. Los cuales ellos quieren sacar. Entonces se están como entrenando para asustarlos. Porque pues son fantasmas. Y es lo que tienen que hacer, ¿no? Esta familia, pues, que es protagonizada por este... Alak Malvin. Malvin. O Malvin, ¿no? ¿Cómo se llama? Malvin. Malvin. Yo creo que es el papá. Ajá. Y por la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito. Ajá. Y la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito. Y Winona Ryder, que es la hija, ¿no? Que sale en Stranger Things, creo. Winona Ryder sale en bastantes películas. De hecho, sale en Stranger Things. Sale en el joven manos de tijeras. Sale en El Cisne Negro. Creo que es de las más conocidas de Winona Ryder. El Cisne Negro. Sale en la de Drácula de Bram Stoker. Ahí también sale bien, niña, esta Winona Ryder. Estoy pensando en cuál otra. Creo que sale en Alien, pero en la 2 o en la 3 o algo así. Se volvió bastante popular ella. Bueno, la del Cisne Negro es bastante buena. Sí, sí, sí. Claro, claro. Este, y es una chava, pues... Única y diferente. Sí, sí, sí. Ahorita ya no se podría decir rara, porque pues ya hay mucha gente así. O sea, como medio goticona. Como medio mística. Que creen los fantasmas y cosas así. Y justamente por eso es que los puede ver. Y empieza a platicar con ellos. Se vuelve una amistad con ellos. Pero, bueno, creo que eso no queda muy claro en la película. Porque ella sí puede ver a los fantasmas y todos los demás. No, el vato que... Es que no sé qué hacía el vato que los lleva a la casa y con la señora empiezan a pintar la pared. El gordito no sé qué... El gordito era diseñador de interiores. Ok, el gordito también era bastante raro y también les había las artes oscuras. A ese asunto, sí. Y no puede ver primero a los padres. Entonces, ahí no me queda claro cuándo puedes y cuándo no puedes ver a los muertos. Yo creo que era cuando ellos empezaron como a sentir confianza con ella. Porque ves que primero los ve en la ventana y después los ve cuando tienen las sábanas. Ajá, pero a eso me refiero. ¿Por qué a ella sí se le aparecieron? Aunque no tuvieran confianza. ¿Se le aparecieron? ¿Por qué? Porque sí. Y al otro, el que también sabía de esto, no se les apareció. No lo podían ver. Ajá, sí, sí. Sí, no... Ajá, no entiendo bien bien por qué. Eso como que lo intentan justificar un poco con una escena donde dice... Ah, yo en la escuela... No, en mi antigua casa llegué a ver algo, cosas así. Y... Ah, no, ya me acordé cómo lo justificaron. Porque ella leyó el libro de la... El manual del muerto. Pero es que regresamos a lo mismo. ¿Cómo lo leyó si solamente los muertos lo pueden leer? No, porque el libro apareció ahí en la casa. Sí estaba. Porque también después el gordito lo encuentra y lo ve. Y es cuando los empieza a ver. Sí, sí lo justifican con eso. Porque leyó el libro. O sea, al principio, la primera vez que los vio, sí fue por mera coincidencia o aparición, se podría decir. Ya después fue porque leyó el libro. Y ya ella, cuando dice que leyó todo, dice que por eso podía verlos. Ok, ok. Sí, entonces ya está bien. Bueno, seguimos con la historia. ¿Qué pasaba después? Bueno, pues entran como a una escuela de... Bueno, no a una escuela. Intenten como estar aprendiendo a cómo espantar a la familia que quieren correr. Porque tienen que pasar a un lugar para descansar en paz. ¿Sí? ¿Es así? Sí, básicamente es como que tienen que esperar su turno para pasar al cielo. O bueno, no dicen nunca si es un cielo o un infierno. Pero básicamente como para estar en paz, ¿no? Para pasar a otro plano existencial. Ellos llevaban meses muertos, pero había gente que llevaba miles y miles de años muerto, ¿no? Porque tenían que esperar como su turno. Y todo esto hace una burla muy fuerte hacia el manejo de la asistencia social, se podría decir. Ya sea el IMSS, ya sea el seguro, ya sea este... ¿Cómo se llama el INE? Bueno, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, cualquier asistencia social o pública, hacen una burla así cabroncísima. Porque les dicen, no, tienen que esperar a su turno. Y su turno es un millón quinientos cuarenta y tres mil. Y van en el número tres, ¿no? Y es como de, no, más o menos. Es algo así. Sí, sí, sí. No había entendido el chiste, pero ya ahorita que me lo explicas. Entonces, sí, está chido, está chida la referencia. Sí, se hacen una burla muy cabrona. Y el tiempo pasaba muy distinto en donde ellos estaban. Él pasaba, creo que ellos llevaban tres meses esperando o algo así. Y afuera era un día o dos días. Sí. Pero bueno, entonces, para pasar el tiempo tienen que estar en su casa. Y pues estas personas no querían pasar el resto de sus vidas. Bueno, el resto de sus vidas muertos con esta familia porque les caía mal. O sea, entonces aprenden a espantar a estas personas. Pero como no lo logran, deciden pedirle ayuda a un personaje bastante peculiar que es Viral Juice, justamente. Sí. Viral Juice era como, era el mataplaga, se supone, de los humanos. Bueno, de los fantasmas. Para sacar a los humanos de su vida y cualquier cosa así. Pero en realidad era un estafador. ¿Neta? Sí, sí. O sea, era como, bueno, no un estafador. Lo que hacía era como, pues aprovecharse de la asunto. Porque era un fantasma malo. En realidad era un, había fantasmas buenos y fantasmas malos. Era un fantasma malo. Era un fantasma malo, pero sí cumplía con el, con el hecho de espantar. Ah, sí. Pero ¿qué les pasaba a los, a los que lo llamaron? ¿Qué les pasaba? Es lo que les advierte. Por ejemplo, cuando van a la, ahí al, al, como se dice social, se podría decir. Les advierte, no vayan a ver a este porque él les va a causar problemas con los humanos. Y pues te dan a entender que básicamente los posee o los, o los mata. Porque, por ejemplo, cuando ya empieza todo el desmadre de Videl Yus. Pero, por cierto, para traer a Videl Yus tenía que decir su nombre tres veces, seguidas. Este, igual para hacerlo desaparecer. Era como su forma de contrato, se podría decir. Entonces, este, cuando ya empieza todo su desmadre, él se quiere casar con la chava. No sé si te das cuenta. Sí, sí. Y le empiezan a obligar, o sea, como a casarse con ella. Y es como de, wow, o sea, está bastante creepy el asunto. Bueno, era como una especie de, pues sí, un estafador que se cobraba con lo que quisiera, tal vez. Ajá, algo así. Como que se cobraba con lo que quisiera. Y pues al final de cuentas, los fantasmas, pues no les importaba. Pero ellos empezaron a acariñar con la chica, que la veían como su hija, básicamente. Sí. Y ella como sus papás, porque en realidad sus papás la ignoraban todo el rato. Pero su papá siempre estaba en el trabajo y su mamá, bueno, su mamá ni siquiera era su mamá, era su madrastra. Entonces, no. Así es. Bueno, ya quedó esto claro. Este, no pueden espantar a la familia, deciden llamar a Bill Hughes. La primera vez se dan cuenta que, pues, es un pervertido. Es un pervertido sexual. Y deciden, pues, no usar sus servicios. Entonces, lo vuelven a intentar ellos. Pero, como no, pero la cosa se complica con la familia porque la familia los descubre. E intentan capitalizar la casa y a los fantasmas. Pero las cosas se van complicando cada vez más. Como una atracción. Como una casa de terror, pero de verdad. Sí, sí. Pero de verdad. Sí, básicamente se van complicando las cosas. Este, intentan capitalizar la casa. La chica se enoja. Se podría decir con ellos porque como que poseen a los, a la familia. Este, para que se empiecen a ir. Se enoja, después ya no se enoja. Le habla a Bill Hughes. Y pues, ese es el problemilla. Según yo, no poseen a la familia. Según yo. Ellos dos la riegan porque los intentan espantar y al final no se espantan. Entonces, ahí ya los descubren. Y ya se van a quedar ahí. Y lo que no quiere esta familia es que se quede. Y lo que no quiere la pareja es que se quede en esta familia. Entonces, la cosa se complica. Al final, el gordo decide invocar a los muertos. Y poco a poco se van muriendo. Porque, por algo. Que quién sabe qué. Como que se estaban consumiendo por la energía o algo así. Sí. Sí, sí, sí. Es, es... Sí, justamente. Y pues, ya llega todo el bordote otra vez de Bill Hughes. Que se intenta casar con la chica. Este... Porque ya los estaba espantando. En serio, espantando. Este... Y... Y las barcas lo detienen. Ajá, lo detienen. Y ya. Básicamente, ellos se quedan en la casa. Y la chica... Y que igual se queda en la casa. Y empiezan a vivir como en paz. Se podría decir. Más que nada por la hija. Que es la imagen que tienen. Así es. Y Bill Hughes decide ir como a esta oficina. Donde tiene que esperar su turno para descansar en paz. Ajá. Y... Bueno. De eso trata la historia, básicamente. ¿A ti si te gusta? A mí me gusta. Me gusta bastante. Siento que no he envejecido bien. La verdad. Ahorita que la vi otra vez. Dije, no, ma. Qué... Qué efectos hasta cabrones y feos tiene. Eh... Tanto visuales como técnicos. No, no me había puesto a pensar en eso. Pero... Sí me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho la interpretación de... De este... De Winona Ryder. Que es la... Se podría decir. Uno de los personajes principales. Este... De... Ovidos Just me encanta igual. Este... Este... Creo que lo que más me gusta son todas las escenas donde están en... En este umbral de la muerte. Y... Las escenas donde intentan espantar a la familia. O sea... Que son como de comedia. Se podría decir. Creo que es lo que más me gusta. En realidad. Porque la historia como tal... Pues se me hace bastante... O sea... No repetitiva. Pero también como muy intuitiva. ¿No? Como... Como que sabes qué va a pasar. Pues sí. Es cierto punto. A mí lo que menos me gustó fueron los efectos. Como tú dices. El stop motion que hicieron del dinosaurio en la otra dimensión. Se ve chanfísima. Se ve bien feo. También la parte donde Bárbara abre la boca y se ve en sus ojos. También se ve feo. Este... Adam tiene como una cabeza de... No sé qué. De un pájaro. Cuando intentan espantar a la familia. También se ve falso. Como de un pájaro. Ajá. Se ve feo. Es una película que tiene cosas buenas. Que tiene cosas interesantes. Pero... Yo no la volvería a ver por... Por un buen rato. Sí, creo. Sí, no. Es un público muy específico. El de Tim Burton. A mí se me hace muy curioso. Digo, desde ahí empezó a trabajar... Bueno, desde la anterior. De hecho, desde la primera empezó a trabajar el stop motion. Y... La neta siento que para 15 millones, que fue lo que costó. Pues sí, está bien. ¿No? O sea... Y para la época también, ¿no? Sus efectos prácticos. Dura bien poquito. Duran... 92 minutos. En realidad. Este... Se categoriza como comedia, terror y un poco de drama. Pero... Pues no sé. Yo siento que es de esas pelis que la gente va a recordar. Simplemente por el director. No tanto por la peli. Sí, estoy de acuerdo. También por Michael Keaton. Ah, también por Michael Keaton. Sí, es que Michael Keaton ya hizo historia igual. Es que los dos como que tienen su onda. Entonces... Sí. Así es. Como historia del cine, a lo mejor, tal vez. Se queda la película. Sí, probablemente como historia del cine, este, se queda. De hecho, estaban diciendo que querían hacer una segunda parte, pero se está quedando como en... Como a medias la segunda parte. Este... Todavía no se confirma nada. Después de esta película, creo que se da una serie animada. Y creo que fue lo único que hicieron de... De Videlgeuse. Sí, sí, sí. De hecho, hoy, este... Digo hoy. Este año, dieron la noticia de que podrían haber hecho Videlgeuse. Bueno, pueden hacer Videlgeuse. Y que Johnny Depp sería el nuevo Videlgeuse. Porque pues obviamente Michael Keaton ya está bastante grande como para hacer Videlgeuse. Claro. Este... Y que Johnny Depp podría ser. Y Johnny Depp tiene, pues, antecedentes interesantes. Hizo a Willy Wonka. No, y ha trabajado con Tim Burton. En Willy Wonka trabajó con Tim Burton. En este... Bueno, en La Hombre en Manos de Tijera. Este... Tim Burton trabajó, se podría decir. O bueno, no la dirigió, pero trabajó en ella. Este... Frank and Winnie hace la voz en... Me parece que también hace una voz o dos voces en... Ay, ¿cómo se llama? En El Extraño Mundo de Jack. Entonces, pues ha trabajado con él. Y en el llanero solitario, igual es de Tim Burton. También trabajó con él. Entonces, creo que podría funcionar bien. Estaría interesante verlo. Ya con efectos de esta época. Y a ver qué sale. Sí. Pues eso fue Videlgeuse. Pero pues bueno, coméntenos si a ustedes sí les gusta Videlgeuse. Y... Eso es todo, ¿no? Sí. Creo que eso es todo. En realidad, creo que ya dijimos todos los datos de Videlgeuse. Como tal. Este... Vayan a verla. Está en HBO, por cierto. La pueden ver en HBO Max. También está en Amazon Prime. También está en Amazon Prime. Y... Y pues ya, en realidad, si no la han visto, véanla. Es entretenida. Está entretenida. Está en cierto punto. Pero pues, eso fue Viejitas pero Bonitas. Recuerden que salimos todos los lunes a las 4. Pueden escucharnos en todas las plataformas digitales. Y pues nada, yo soy Chora y nos vemos. Nos estamos viendo. Yo soy Magaña. Síganos y... Gracias. Adiós. Adiós.